Agentes de la Policía Nacional Civil de la Unidad de Ipanda y fiscales del Ministerio Público capturaron a César Augusto Pérez del CID de 27 años, quien tenía varias denuncias de ser un presunto extorsionista. Tras su captura, se le incautó municiones de diferentes calibres y fue trasladado a los juzgados de la localidad para que solvente su situación jurídica. En otra acción policial, en Quetzaltenango, agentes de la PNC capturaron a Víctor Antonio González Ortega, de 36 años, en el municipio de Colomba, Costa Cuca, al ser requerido por los juzgados de esa localidad, señalado de ser un presunto extorsionista. Fue trasladado para ser puesto ante juez competente.